ok qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de especialidades quirúrgicas aquí voy a hablar de las el resto de las patologías urológicas que no mencioné en el vídeo de tumores entonces vamos a comenzar hablando de torsión testicular esto es algo que ocurre usualmente en adolescentes jóvenes hay un inicio súbito de dolor testicular pero no hay fiebre no hay piuria si digo una imagen de más o menos cómo estaría el paciente vamos a decir que esta fuese la entrepierna entonces aquí estaría el testículo normal y entonces el testículo afectado va a estar horizontal a diferencia de vertical digo claro el área va a estar elitematosa hematosa aumento de volumen extremadamente dolorosa un diagnóstico diferencial importante de esta patología es epididimitis aquí estaría el epididimo más o menos entonces en epididimitis también uno puede tener un dolor de inicio súbito testicular pero bueno ahorita vamos a ver qué otras características tiene epididimitis en el caso de torsión testicular voy a ver que no hay dolor a la palpación en la parte del epididimo otras cosas que tiene el paciente tiene el reflejo cremastérico negativo es decir el testículo no sube pues con el reflejo y otra cosa que va a tener pacientes que va a tener el signo de pre negativo esas son cosas que ponen en la viñeta para orientarlos a uno que es el signo de pre si el signo de pre fuera positivo que no es el caso aquí al elevar el testículo se le aliviaría el dolor al paciente este no es el caso aquí al paciente no se le va a aliviar el dolor con esto esto es una urgencia urológica hay que operar al paciente lo más rápido posible entonces en ese mismo sentido de urgencia como hace la parte del diagnóstico bueno lo que uno pensaría es que ok claro pienso que el paciente tiene esto por tanto le hago un ultrasonido para ver cómo está el flujo y si el flujo está ausente entonces bueno confirma el diagnóstico y lo mando a urología realmente en la viñeta en el examen esto no va a ser así solo con yo tener la sospecha clínica de que el paciente tiene una torsión testicular tengo que inmediatamente consultar a urología y el diagnóstico de torsión testicular al final siempre se va a confirmar en el salón de operaciones entonces urología al ser consultado puede meter al paciente inmediatamente al salón de operaciones sin necesariamente confirmar el diagnóstico el tratamiento bueno sería distorcer el testículo y orquidoplexia se puede hacer bilateral en los dos testículos orquidoplexia es fijar el testículo para que no vuelva a torcerse ahora en vía real si está indicado consultar a urología inmediatamente y urología va a decidir si lo mete directamente a SOP porque está totalmente indicado meter a un paciente directamente a SOP no es necesario ningún examen confirmatorio antes de meterlo o probablemente vayan bueno hay un poquito de tiempo puedo hacerle un ultrasonido al paciente ver si tiene flujo y ahí ir decidiendo igualmente el ultrasonido puede haber falsos negativos entonces al final esto es algo que como les digo se confirma en SOP ¿cuál va a ser el diagnóstico diferencial principal de torsión testicular? vamos a poner el versus porque es el diferencial una epidimitis epidimitis ocurre en adultos jóvenes más que adolescentes jóvenes y básicamente es por una infección de transmisión sexual por tanto en adultos jóvenes que son sexualmente activos los pacientes también van a presentar dolor testicular aunque más que súbito va a ser un poco gradual y puede ser gradual incluso hasta en semanas entonces en el testículo del paciente también va a estar eritematoso, dematoso, hinchado, etcétera pero va a estar en posición normal lo otro es que si yo palpo el epididimo claro esta parte va a estar extremadamente dolorosa a la palpación el paciente va a tener fiebre probablemente y probablemente tenga piuria el reflejo cremastérico es positivo y el signo epren también va a ser positivo el diagnóstico aquí va a ser algo clínico pero me puede ayudar de por ejemplo un ultrasonido o un urinálisis el ultrasonido pues para descartar otras patologías e incluso vería pues el epididimo aumentado de volumen y etcétera signos de hallazgo de epidimitis y el urinálisis y si se la hace urocultivo me serviría pues un patógeno que para eso vamos a la parte del tratamiento en cuanto al tratamiento dependiendo del organismo que lo está produciendo por ejemplo si es un organismo entérico por ejemplo E.C. coli entonces daría fluoroquinolonas pero si es por una ITS aquí vamos a decir E.C. coli pero si es por una ITS infección de transmisión sexual entonces daría ceftriaxona más doxiciclina entonces eso sería con epidimitis vamos a hablar de prostatitis bacteriana aguda ok esta va a ser una etiología que se va a ver un poco más en masculinos de aumentada edad va a ser básicamente como si fuese una infección de vías urinarias o sea el paciente va a tener fiebre ardor al orinar frecuencia urinaria aquí la diferencia cuál es el punto importante que cuando le haga un tacto rectal al paciente la próstata va a estar aumentada de tamaño y va a estar dolorosa entonces así yo sospecho que está hablando de una prostatitis bacteriana aguda si yo lo tomo en laboratorio por si acaso incidentalmente o a propósito estos pacientes pueden tener la PCA muy elevada el tratamiento está indicado a darle pues antibióticos al paciente incluso podría iniciar con antibióticos intravenosos y la duración de estos antibióticos va a ser más largo de lo usual o sea va a ser por 4 a 6 semanas entonces eso sería en cuanto a prostatitis bacteriana aguda vamos a hablar de hiperplasia prostática benigna básicamente esto es una enfermedad que es muy incidente y a medida que aumenta la edad también sigue siendo bastante incidente en esta enfermedad bueno básicamente si dibujamos la próstata la próstata va a aumentar de tamaño y especialmente este tamaño va a ser a expensas de la zona transicional de la próstata entonces cada vez la vía urinaria porque va a crecer para afuera pero también va a crecer aquí hacia adentro entonces por tanto cada vez va a haber menos espacio aquí la próstata como tal responde bastante a dihidrotestosterona entonces la hiperplasia se debe bastante a los niveles de dihidrotestosterona y por ahí va el tratamiento también de hiperplasia prostática benigna en cuanto a la clínica de los pacientes ellos pueden tener síntomas urinarios como frecuencia urinaria o poliaquiduria urgencia urinaria incontinencia urinaria y también pueden tener síntomas obstructivos estos síntomas obstructivos son cosas que especialmente hay que preguntar a los pacientes donde a ellos les cuesta iniciar la micción donde ellos tienen que hacer esfuerzo para mantener la micción donde sienten que el chorro es más delgado donde ellos sienten que terminan con un goteo pues al final de la micción pues bastante prolongado y al final de la micción sienten que no vaciaron totalmente lo que tenían que vaciar entonces son síntomas obstructivos cosas que hay que preguntar a los pacientes el diagnóstico de esto va a ser clínico al momento de hacer el diagnóstico es bueno ayudarme con un orinálisis porque como ven varios de los síntomas son poliaquiduria urgencia incontinencia urinaria estos son síntomas que se pueden confundir con por ejemplo una infección de las vías urinarias entonces yo tengo que hacer un orinálisis para descartar infección por otro lado puedo hacer una PCA no está indicado el orinálisis sí está indicado hacia el momento el diagnóstico pero la PCA realmente no está tan indicada esta PCA la puedo hacer en el contexto también de querer descartar un cáncer de próstata o sea si los niveles están muy elevados por ejemplo mayor a 4 pensar un cáncer de próstata será que es un cáncer o si la PCA libre sobre la PCA total como les había mencionado en el video de cáncer es menor a 10 a 20% también pensar si será que es un cáncer de próstata lo que me está causando obstrucción y también para el diagnóstico algo bien importante va a ser el tacto rectal porque esto me ayuda a confirmar si la próstata también está aumentada de tamaño por ejemplo y calcular el volumen aproximado de la próstata 40 gramos 50 gramos etc en cuanto al tratamiento bueno básicamente dos drogas muy importantes uno inhibidores de receptores alfa 1 aquí podría ponerles por ejemplo tamsulosina que va a ser un poco más específico en específicamente tratar la próstata otro medicamento puede ser doxasosina que es inhibidor de los receptores alfa 1 en próstata pero también actúa sobre la presión arterial entonces si un paciente es hipertenso doxasosina también le va a ayudar a bajar la presión arterial y el otro medicamento son inhibidores de 5 alfa reductasa como por ejemplo finasteride los inhibidores de 5 alfa 1 van a relajar el músculo liso relajando el músculo liso van a mejorar por mucho los síntomas de los pacientes los inhibidores de 5 alfa reductasa realmente no actúan rápido o sea si se lo vea al paciente mañana ni en una semana ni en un mes relativamente va a tener una mejoría lo que sí hacen los inhibidores de 5 alfa reductasa es que combaten esta parte la hidrotestosterona o sea evitan que uno convierta testosterona a hidrotestosterona por tanto a los 6 meses del tratamiento el volumen prostático o sea el volumen de la misma próstata va a disminuir entonces eso es lo importante en los inhibidores de 5 alfa reductasa que a largo plazo la próstata va a bajar de tamaño por último mencionar de retención urinaria aguda esto le va a suceder a hombres que ya tienen pues síntomas bastante significativos o por bastante tiempo de hiperplasia prostática benigna que adicional tomaron algún medicamento con efectos antimuscarínicos por ejemplo un jarabe para el resfriado difenidramina etcétera o que tomaron abundantes líquidos y o diuréticos café, sodas, etcétera ese día básicamente se van a presentar con una masa palpable y ellos dicen que no pueden orinar entonces aquí el manejo es poner una sonda foli por por lo menos tres días e inmediatamente inmediatamente iniciar medicamentos especialmente iniciar los inhibidores de alfa 1 por ejemplo iniciar la tamsulucina y si la próstata de este paciente verifico que está grande o sea mayor de 40 gramos iniciar también por el mismo el finasteride entonces sería en cuanto a retención urinaria aguda seguimos hablando de las siguientes patologías vamos a hablar brevemente de retención urinaria post-op esto es algo muy común y es que después de varias cirugías los pacientes tienen retención urinaria y no quieren orinar esto puede verse a muchas cosas se puede deber a dolor se puede deber a medicamentos o por ejemplo al paciente le pusieron una anestesia epidural y también puede tener retención urinaria secundaria que no sienten las ganas de urinar pero sienten la masa palpable y le duele bastante el abdomen etcétera es algo bastante común el tratamiento es poner una sonda porque la mayoría de las causas urnas por ejemplo el dolor o la parte de la anestesia epidural van a pasar y si hay un medicamento que se lo está causando entonces evaluar eso en el post-operatorio incontinencia por estrés esto es algo común en las mujeres usualmente en las mujeres multiparidad básicamente lo que a ellas les sucede es que tienen incontinencia luego de aumento de presión intraabdominal como por ejemplo tosen y les sale orina estornudan y les sale un poquito de orina también les puede suceder riéndose se levantan de una silla cargan una caja pesada etcétera el diagnóstico aunque va a ser bastante por historia hay un test que es el test del Q-tip literal uno pone un Q-tip en la uretra de la paciente y la uretra va a estar hipermovible cuando ella hace una maniobra de valsalva si la incontinencia es puramente incontinencia de estrés ellos no van a tener síntomas nocturnos porque como les digo es por hipermovilidad de la uretra entonces esa hipermovilidad le va a suceder cuando hacen maniobras de aumento de la presión intraabdominal el tratamiento inicial va a ser ejercicios pélvicos y si eso no funciona o no le mejora a los pacientes entonces cirugías le va a ayudar ok siguiendo hablando de otras pues enfermedades misceláneas urológicas vamos a hablar de neumaturia como lo dice su nombre es básicamente pasar gas con la micción y realmente aquí el tema es algo anatómico o sea si yo tengo la vejiga urinaria aquí y tengo el colon aquí atrás el colon tiene aire entonces y la vejiga no entonces lo más probable es que hay una fístula entre el colon o intestinos y la vejiga urinaria en qué patología se puede ver una fístula se puede ver en enfermedad de Crohn por ejemplo que causa bastantes fístulas se puede ver en pacientes con diverticulitis o posiblemente también un cáncer un cáncer de colon en el sigmoides por ejemplo o incluso un cáncer de vejiga urinaria el abordaje básicamente va a incluir hacer una tomografía al paciente abdominal y una sigmoidoscopía para confirmar o descartar alguna de estas lesiones y si las tiene pues tratarlas quirúrgicamente ahora vamos a hablar de impotencia o disfunción eréctil en disfunción eréctil la pregunta más importante a hacerse es ¿esto es algo psicológico o es algo orgánico? ok ¿cómo contesto esa pregunta? con una prueba de tumescencia ¿qué es lo que pasa? tener erecciones durante el sueño es algo normal entonces si es algo psicológico el paciente va a tener tumescencia o erección durante el sueño entonces va a salir sería positivo si es psicológico entonces hay que buscar la causa psicológica subyacente de la disfunción eréctil del paciente si por otro lado es negativa o sea el paciente no tiene erecciones nocturnas entonces es algo orgánico entonces si es algo psicológico bueno básicamente psicoterapia y si es algo orgánico entonces ideal sería buscar la causa subyacente hay varias posibilidades puede ser aterosclerosis puede ser por diabetes que estas serían pues enfermedades un poco más crónicas entonces claro la función disfunción eréctil iría poquito a poquito a poquito a poquito bajando la función o puede ser también después de episodios agudos o traumas agudos como por ejemplo trauma algún nervio o algún plexo nervioso puede ser postoperatorio o postquirúrgico también o luego de trauma al perineo también las causas orgánicas de disfunción eréctil si se van a tratar con sildenafil talafil o bardenafil si es una causa vascular de la disfunción eréctil puedo pues ayudarme de cirugía vascular si sildenafil no termina ayudando entonces existen dispositivos como por ejemplo dispositivos de succión o implantes prostéticos entonces básicamente eso sería con disfunción eréctil y por último vamos a hablar de las enfermedades urológicas en pediatría ok entonces comenzamos hablando de hipospadias epispadias básicamente hipospadias cuando el medato uretral sale por acá abajo epispadias cuando el medato uretral sale por acá arriba esto va a ser algo que se va a notar al examen clínico lo ideal es referir a urología para cirugía la cirugía es algo electivo no tiene que ser pues de urgencias ni nada así lo único es que lo que sí le gusta preguntar al examen es no hacer circuncisión especialmente en hipospadias más que epi porque para el momento de la operación pueden que necesiten el tejido para empatar bien el medato uretral al final entonces es lo único que les gusta preguntar al examen no hacer circuncisión en un niño con hipospadias vamos a hablar de válvulas uretrales posteriores quizás es el tema más importante en los niños ok en cuanto a válvulas uretrales posteriores vamos a decir que uno tiene pues la uretra y la vejiga urinaria y entonces en los niños lo que pasa es que tienen unas válvulas entonces estas válvulas impiden la salida normal de la orina entonces ¿qué van a tener los pacientes? bueno es algo usualmente los recién nacidos y que los recién nacidos al primer día no orinan sería la causa más común de que no orinen pues durante el primer día si el neonato no orina por el primer día entonces hay que ponerle un catéter urinario gentilmente para drenar la orina y entonces subsecuentemente hago un cistubretrograma de vaciado y con eso confirmo el diagnóstico y entonces después del tratamiento es cirugía con las válvulas uretrales posteriores una opción es como les acabo de mencionar puede ser que las válvulas sean pues parciales entonces la obstrucción sea parcial y pues no haya muchos síntomas de aumento de presión retrógrada por ejemplo no haya hidronefrosis ni nada así pero otra opción es que las válvulas uretrales causen una obstrucción muy severa entonces ¿qué puede pasar? esto va a ser algo más que todo del bebé dentro del útero de la mamá entonces vamos a decir que en este paciente las válvulas uretrales pues le causan una obstrucción pues severa 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 lo primero es que la vejiga estaría así tendría pseudodivertículos por el aumento de presión se forman estos pseudodivertículos en la vejiga urinaria lo otro es que en los uréteres va a haber hidronefrosis y cuando llega a los riñones también prácticamente la corteza se la puede imaginar súper delgada y todo el riñón con hidronefrosis y todo esto hidronefrosis 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 igual del lado de acá eso le puede suceder a los bebés si las válvulas uretrales posteriores son muy severas o sea la obstrucción es muy severa entonces esto me puede causar una secuencia de Potter la secuencia de Potter es que por la falla renal y entonces que los pacientes están anúricos por tanto no orinan por tanto hay poco líquido amniótico como hay poco líquido amniótico el bebé tiene menos espacio la cara se la aplasta contra el útero y etc entonces los pacientes tienen facies características como aplanadas como si la cara estuviera pues por decirlo así estrellada van a tener hipoplasia pulmonar también por la parte del oligoamnios y entonces claro la secuencia de Potter es algo con una altísima mortalidad porque con hipoplasia pulmonar pues realmente no hay mucho que hacer entonces esto básicamente es un rango de presentaciones clínicas en donde puede estar tan severo como secuencia de Potter o puede tener una leve obstrucción esto dependiendo de qué tan severa sean las válvulas ureterales posteriores entonces vamos a hablar brevemente de las IBUS en los niños si los niños tienen IBUS especialmente a repetición considerar con una flechita aquí considerar reflujo reflujo vesico vesico ureteral reflujo vesico ureteral se vería más o menos si esta es la veiga urinaria con hidronefrosis pues en los ureteres y también en el riñón dependiendo de la severidad pues puede ser bien severa donde los riñones están prácticamente atróficos y pura hidronefrosis o puede ser grados más leves donde hay hidronefrosis bien leve entonces si yo tengo un niño que tiene por lo menos dos IBUS en un año ya de una vez tengo que ir pensando ok no será que tiene un reflujo vesico ureteral entonces ¿qué hago? hago un cistograma de vaciado si se confirma el diagnóstico entonces el tratamiento además de referida urología es darle a los pacientes antibióticos de largo plazo y tratar que a medida que ellos van creciendo pues que se les vaya curando además voy a mencionar obstrucción de la unión ureteropélvica realmente esto no es una enfermedad per se es más que todo como un hallazgo interesante lo que pasa es que este es un paciente que vamos a decir que esta es la vejiga urinaria vamos a dibujar el ureter de acá al momento de insertarse el ureter aquí como que tiene menos espacio y una forma un poco oblicua de cómo ingresar entonces la persona pues no tiene síntomas no tiene síntomas no tiene síntomas entonces usualmente los casos clínicos lo presentan como que llega a la adolescencia va a una fiesta toma mucho alcohol la cantidad excesiva de alcohol que toma hace que produzca excesiva cantidad de orina y cuando esta persona produce esa excesiva cantidad de orina empieza con síntomas todos severos porque por el hecho de estar obstruido no puede pasar muy rápidamente el orina digo esto no es una obstrucción total es básicamente por decirlo como una estenosis entonces al final lo que va a pasar es que el paciente va a demorar más tiempo en pasar esta cantidad de orina entonces el paciente lo que va a presentar es que en ese momento en que tomó excesiva cantidad de alcohol por primera vez va a tener un dolor en flanco tipo cólico aquí no hay que hacer nada de tratamiento básicamente que el paciente evite tomar excesiva cantidad de líquidos o estos episodios de excesiva cantidad de alcohol cervezas cafeína etc por último lo último por mencionar es implantación baja del ureter ok esto no causa nada en los varones pero en las mujeres las niñas chiquitas pues lo que va a causar es les voy a explicar el síntoma con el dibujo tengo pues un ureter que se implanta normalmente en la vejiga vamos a decir que acá atrás de la vejiga está pues el útero vamos a ponerlo de rosado que estaría acá atrás y entonces pues aquí la vagina y la vía orinaria vamos a ponerla por acá lo que va a pasar es que el otro ureter va a tener una implantación baja entonces esta implantación baja puede ser pues por aquí en la vagina es una de las posibilidades entonces ¿qué va a tener en la paciente? la paciente va a tener sus ganas normal de ir al baño y sus ganas normal de orinar porque este ureter va normalmente a la vejiga entonces por tanto se le llena la vejiga entonces cuando se le llena da urgencia de orinar va al baño orina normal pero adicional a esto lo que va a tener es que atrás de la vagina va a botar pues poquito a poquito orines síntomas de incontinencia entonces así va a ser la presentación clínica el diagnóstico va a ser con un pielograma intravenoso y el tratamiento va a ser con cirugía quirúrgico entonces eso sería todo con las enfermedades urológicas misceláneas y entonces lo veo para el siguiente video de especialidades quirúrgicas ¡Gracias!